a ver cómo andan mis mujeres, a ver si vamos a bajar los volúmenes de acá, déjenme bajar los volúmenes, hola chicas, qué tal están, cómo están mis amores, cómo están, déjenme ver si estoy en vivo, parece que sí more, hola mi Catúa preciosa, dice Catúa para todas las del chat, chicas bienvenidas, cuatro personitas por ahí dejando su like, gracias por acompañarme el día de hoy otra vez, pero tenía que salir porque yo tengo algo aquí en la garganta y si no lo suelto me puedo atragantar, hola mi Raida preciosa, un beso a mi vida, Catúa Díaz, de qué alegría saludarte a ti y a todas las chicas del chat, mi Marilo Bella, gracias mi amor, son los ojos de amor y de cariño con los que tú me miras corazón, gracias por estar aquí, chicas por aquí estoy viéndolas en el chat del celular porque así tengo un poquito más de control, más rápido de bloquear a cualquier persona que venga a faltar el respeto, también a dejar mensajes, mencionar canales está prohibido, yo les voy a decir ahorita qué canales son los que se pueden mencionar aquí en mi chat, para sí, porque voy a ratificar lo que estuvieron diciendo mis colegas Alba y Tina ayer, donde estuvieron diciendo de que hay muchas personas que han querido pues que uno siga en pleito o en discusiones con algunas creadoras de contenido, etcétera, que así nos llevamos, que si no nos llevamos, entonces para evitar malos entendidos, porque aquí las peleas no son de gratis, mi amor, la que quiera pelear conmigo ya sabe, escríbame en Instagram, nos ponemos de acuerdo y me paga, porque el pleito de gratis, así por así, no mi amor, si yo le caigo mal, voltee la cara y listo. Bueno mis amores, vamos ahí a leer lo que puso Catúa, está el mensaje bien fijadito, bienvenidas a todas, dice Catúa que para todas las del chat, por favor de no mencionar canales para que no se oiga, se haiga malos entendidos, primer comentario será bloqueado, por segundo comentario será puesto en tiempo de espera, comentario será bloqueado y lo que le faltó a mi Catúa es que no le vamos a dar oportunidades a falta de respeto chicas entre ustedes ni entre las personas que entren al chat. Gracias a todas por estar por acá, Lisa Suárez, bendiciones para ti mi reina también, Vale Bolaño, saludos Mariolo, buenas tardes, siempre guapa, gracias mi corazón, son los ojos de cariño con los que ustedes me miran, muchísimas gracias. Catúa, mujeres hermosas, saludos a todas, besitos mil disculpas, que no las salude una a una, pero saben que se les quiere, con el cucharón estaré en el alambre, así es mi Catúa, espero que estés un poco mejor mi corazón de la gripe, pero bueno, gracias por estar ahí, gracias por tu lealtad, gracias por tu cariño, mi Catúa hermosa, sabes que te queremos, tanto mis colegas como yo, sabes que tú eres la dura, la dura ahí, pero bueno, tú también sabes con quién estás mi corazón, así es. Dice Roselena Rivera Sánchez, hola Mariló, buenos días, con mucho cariño desde Guadalajara, Jalisco, gracias Rosita, bienvenida, saludos y bendiciones para tu familia también. Star Guild dice saludos desde México, saludos mi corazón, me parece muy bien el mensaje de Catúa y muy atinado. Sí, mi rey de corazón, espero que estés bien también, ya me estuviste diciendo por qué te habías perdido un poquito, sé que estás ocupadita mi corazón, te agradezco que estés aquí saludando, te deseo todo lo mejor de nuevo, que te vaya muy, muy, muy bien por las Miami, mi amor, me mandas fotos ahí todas regide y en tu playa, pero lo importante es que te vaya bien mi corazón y la decisión tomada de ahí, la decisión ya tomada de ahí, de que te vas pues por allá, bendito Dios, mi vida, que Dios te lleve con bien y todo salga bien y mientras estés cerca de tu familia, pues es, cuando uno está cerca de la familia, todo está mejor. Pues bueno chicas, bienvenidas al en vivo del día de hoy, no voy a estar mucho tiempo, creo que estaremos a partir de ahorita hasta como las 18 y media, 18 y media, perdón si estoy comenzando las 18 y media, hasta las 7 porque pues voy a estar como una horita y 20 por ahí porque quiero estar presente en el último en vivo que va a ser este Albita también, así es que bueno chicas, pues yo estuve ayer haciendo en vivo de lo mismo, estuvimos platicando de muchas cosas, primero Dios así será, así es mi raya, pero también estuve escuchando hoy el en vivo en deferido del canal de Albita chicas, la verdad que yo me quedo con la, ya no me quedo con la boca abierta, pero sí me sorprende el grado de inmadurez que ha, que han actuado la familia de Nana, ella misma en lo que está hundida, ella misma queriendo culpar a los demás de que se va a hacer algo cuando prácticamente es ella la que, la, la que se está destruyendo y se va a destruir, se seguirá destruyendo y seguirá destruyendo su familia, lo que esté a su alrededor, lo que esté cercano a ella, la irresponsabilidad de su papá ha tenido que ver bastante, la irresponsabilidad de su mamá también, porque ustedes saben que la mamá de Nana, pues siendo feliz ella y que la hija sea infeliz y que la hija haga y exponga a sus familias y le haga daño a sus propios hijitos, pues a la mamá no le importa, estuve escuchando que Albita estuvieron diciendo de que Feroz, de que Feroz en todo momento quiere proteger a sus hijos de la misma madre, él no le está hablando mal a sus hijos de ella, yo pienso de que eso es una parte muy importante cuando nos separamos y estamos por lo menos ellos que están en contienda, ella porque ella es la que está en contienda y ha estado en contienda siempre con Feroz. Hola mi hacer el corazón, hola amiga, si un minuto vi el video reacción saludos a todas mujeres, ay yo ando, yo pongo a correr a mi hacer y así, así la pongo a correr. Ay hacer, hoy no me tocaba salir, pero decidí salir porque estuve en el canal de Albi, estuve escuchando cosas que yo quería compartir con muchas de seguidoras mías por acá, que yo sé que no van a otros canales de controversia, ustedes pues tienen la lealtad y la, y la, el buen corazón de estar aquí siempre conmigo y vienen a platicar conmigo y enterarse de los chismecitos aquí que yo pueda traerles por acá de otras reacciones. Eso se le agradece. El papá, lo nuevo que es, salieron a reafirmar las muchachas ayer en el canal de Alba, donde el papá de Nana estuvo en enero contactándose desesperado porque para hablar con Feroz, cosa que Feroz estuvo desde octubre tratando de comunicarse con él, con este señor para hacerle ver de que que le iba a perdonar a Nana, que regresara. Cuando él todavía en ese momento estaba queriendo regresar con ella, un hombre herido de su ego, como todo hombre, me imagino que en esa situación le herimos el ego al hombre, él estuvo dispuesto a perdonar a Nana, ella no porque ella ya tenía sus planes, por supuesto, de venirse con esa nueva pareja que ella tiene, que es un, un colega iba a decir, es un compañero ex de clase de todos los novios que ha tenido. Ustedes saben que ella, pues, cambia de, de, de novios como cambiarse, cambiaba de novios como cambiarse de chones. Y entonces, pues, estuve escuchando que la desesperación en enero que tuvo el señor René de llamar a Feroz para decirle de que por favor se la llevara, que él no podía más, porque todos los viajes que Nana empezó a hacer cuando llegó a México, chicas, ustedes saben que hubieron muchos rumores, donde habíamos escuchado la voz de alguien que le decía mi amor, que estaba en la playa, la casa de campaña, que se había desmayado, etcétera, etcétera. Pues lo, lo triste es que esta muchacha está consumiendo sustancias peligrosas, o sea, o sea, alucinógenas, o sea, ya saben a lo que nos referimos, no sabemos qué tipo de cosa tan de sustancia esté consumiendo, pero parece que esta niña ha tenido un entorno muy feo, muy denigrante, que ante toda sociedad, por supuesto, es criticable, no es aceptado, ustedes saben que así es. Es cierto que este, este, estas sustancias de, de peligrosas que existen en todo el mundo, existen, sí, pero más en Latinoamérica, y en América, chicas, pues, ustedes saben el daño que le, que hace, que destruye toda una familia cuando alguien se enferma, se enferma o decide apegarse a ese tipo de vicios. Lo sorprendente es que Nana ha tenido estos vicios desde jovencita. Ella le hizo la vida imposible a sus padres, ustedes saben la historia, la mayoría de aquí, que viene a compartir conmigo, sabe la historia de Nana, cómo empezó, cómo empezó ella a encapricharse con Feroz, esa fue su salvación en aquel momento, porque sus padres no podían con ella, el papá, por supuesto, porque la mamá fue una irresponsable en toda la palabra, igual que la hija, la hija está siguiendo el mismo patrón, nada más que yo no sé si la mamá tal vez alguna vez consumió sustancias no legales, pero eso no se sabe, pero sí, Nana, había trabajado, también me estuve dando cuenta, enterándome de que había trabajado, que ha trabajado en un pasado, en lugares de dudosa reputación, mis amores, y que por eso esta niña, pues, fue criada al sol y al viento, y hoy en día es una mujer de 32 años cometiendo mil errores, mil fracasos total en su vida, y por ende se ha llevado contra las patas, como decimos por acá, a sus hijos, a Feroz, a la familia de Feroz, a su propia familia, y ella misma. Hola, mi Golden, preciosa, ¿cómo estás? También te quiero, mi vida, muchas gracias, mi Dolores, hermosa, un beso a todas, bienvenidas, corazones, saludos cordiales desde México, Carmen G., mi Fabi Durán, también por ahí, Tania, hola, mi corazón, bienvenidas, bienvenidas, chicas, disculpen que no las vaya mencionando a todas, pero mi Catuita está en el alambre, ustedes saben que la tengo resfriada, ya le mandé una buena receta para que se le quite ese resfriado, pero gracias, María Valencia, ay, Dios mío, siempre golpeo la mesa, gracias, María Valencia, por tu like, mi corazón, muchas gracias, Orozco, dice que es este, María Valencia, gracias, mi corazón. Entonces, chicas, pues eso, estuve enterándome de todo lo que las muchachas ayer compartieron, mis colegas por ahí, en el canal de Alba, donde le decían de que frene y el descaro con el que señor reneje, pero en el fondo creo que a este padre lo trato de entender, no es que lo entienda, porque cuando una persona, yo les he dicho, les dije ayer, que cuando un hijo, aunque sea adulto, si tu hijo necesita ayuda psicológica, de meterlo en un psiquiatra, o de llevarlo al psiquiatra, o al psicólogo, o encerrarlo en algún lado, en algún centro, algún centro de recuperación, lo que sea de desintoxicación, porque esta muchacha anda en malos pasos, siempre ha andado en malos pasos, en su pasado trabajó en negocios de dudosa reputación, cosa que eso no había salido a la luz. También, chicas, hay muchas personas de que Nana ni siquiera en su propia sombra tiene que confiar, ya que, pues, a las muchachas que han desarrollado la controversia y han dado la veracidad de la verdad de parte del señor Feroz, pues, han dicho de que han recibido, y ya las personas que viven en Guadalajara, cerca de donde ella, que la conocen, pues, se prestan para estar, se están prestando para mandar información a los canales, buscar los canales para mandar algunos, algún detallito, déjenme mover esto aquí, chicas, algún detallito, y también hay personas allegadas, por eso le dijeron, ten cuidado con lo que compartes, ten cuidado con lo que hablas, porque no puedes confiar ni en su propia sombra. Este señor, René, como les estoy diciendo, estuvo comunicándose en enero, desesperado, que ya no pueden con ella. Nosotros hemos dicho aquí, chicas, principalmente yo, que soy la creadora de contenido, he dicho, y lo he tratado al señor René de irresponsable, lo seguiré tratando, porque todavía él tiene la fuerza y la juventud para agarrar a esa hija de la mano, o a la fuerza, y meterla en un centro para ver si le pueden ayudar a que no se siga haciendo daño a ella misma, a que no le siga haciendo daño a sus hijos, a que no se siga desbaratando ella misma como persona, como mujer, ya que, pues, nos dimos cuenta ayer de que ella usa sustancias que no son muy agradables ni vistas bien ante la sociedad. Mi cubana siempre, leonas hermosas, besitos a todas. Marilov, un beso, mi corazón, gracias por estar acá, gracias por pasar. Entonces, chicas, también, bueno, eso de que haya trabajado en lugares de dudosa reputación, ustedes se imaginarán dónde, hay muchos que ante la sociedad no son muy bien vistos, pero yo no la criticaría por eso, porque yo creo que hay mujeres que se dedican a trabajar en el ramo de la gastronomía, en cantinas, eso es muy típico allá en Latinoamérica, en cantinas, en restaurantes, en nightclub, en casa de fiestas, qué sé yo qué, pero a veces ahí hay hasta personas muy, de reputación muy buena trabajando, porque trabajo es trabajo, chicas. Yo no comparto opiniones de que yo voy a denigrar una persona que haya trabajado en un table dance, hay mujeres que han salido con una suerte de ahí, que ahí se encuentran varones que la han sabido valorar, les han sabido dar su lugar, pero también la mayoría de estas mujeres que lamentablemente caen en esos vicios y en esos lugares y toman esos vicios de esas sustancias peligrosas, se adictan tanto, se meten tanto el rollo y terminan muy mal. Para Nana, Feroz fue una salvación, una tabla de salvación, sus mismos hijos fueron una tabla de salvación, pero mientras ella estuvo en la India. Yo estuve escuchando cuando en el canal de Alvita ayer, que pues esta muchacha, cuando estuvo su vida de peso, era depresiva, ustedes saben mejor que nadie, las que la conocen y son sus seguidoras, saben que no están mintiendo la gente. Yo no entiendo por qué hay comentarios a veces que pasan dejando en los canales de crítica y los de controversia que antes se han mascarado todas y siguen mintiendo y siguen mintiendo. No entiendo por qué las personas se ciegan tanto, señoras. Ustedes más bien le hacen un tremendo daño con apoyar todo lo que la nana les sale a vender como drama, como chisme o como manipulación que las ha manipulado a todas. Ha jugado con su inteligencia de cada una de ustedes. A mí, la verdad, ya hasta pesar me da decirles la gente bobita, porque en realidad, chicas, estas mujeres, yo no entiendo, no la entiendo por qué seguir apoyando a una madre que se llevó entre sus pies, entre sus vicios, entre sus adicciones a toda una familia, no solo a Feroz y a sus hijos, sino que también a la familia en México. Dice Lorena Castillo, a mí aquí lo único que me da tristeza son los niños y con ella me da una impotencia de que nadie la agarra y le dice que por ahí no es. Los papás donde carambas andan sean padres, caramba. Lorena, exactamente. Eso es lo que yo me he preguntado, Lorena, todo el tiempo, desde que yo le doy seguimiento a esta controversia y veo, y yo lo he tratado al papá, a los padres, que son unos irresponsables de la palabra más grande del mundo. Porque ella, aunque sea una mujer mayor de edad de 32 años, si yo miro a mi hija, que mi hija mayor está, tiene 20 años, y yo miro que mi hija mayor necesita ayuda, que yo la miro que es enferma o que se me metió en vicio, yo busco, araño el mundo entero, la tierra entera por ayudar a mi hija. Dice Cubana, acá estamos entrando al año, estamos al año graves, pero no nos ha vuelto a dar, dice. Ala, la gripe. Victoria Nelson, no, cariño, bienvenida, le dice Cubana, siempre cuídate mucho y trata de descansar, le dice por ahí a Raida Catúa. Dice, Lore, sus seguidoras son tan adultas, o sea, ¿quién se deja manipular? Es porque quieren. Mi teoría es que tienen la misma poca empatía que Nana, y por eso la apoyan. Definitivamente, Oli, tienes mucha razón. Dice Cubana, siempre Lorena Castillo, bienvenida. Victoria Nelson, dice Catúa, lo siento, mejorate pronto, pero hace un buen rato entre solo estás tú. Gracias, Victoria, gracias por desearle lo mejor. Otra cosita también, bueno, hubieron tantas cosas, chicas que ustedes saben que Albita y Tina desarrollan muy bien. Hay cosas que ellas no pueden compartir. También estuvieron diciendo que las pruebas que ellas tienen de todo lo que a ellas las personas allegadas a Nana o y las que a las que le ha permitido feroz decirlas, pues serán serán guardadas celosamente por si acaso se da un caso legal. Y yo creo que este hombre debería poner ya un o sea, ya la puso, ya él fue. Eso también estuve escuchando ayer de que feroz ya puso una denuncia, o sea que ya notificó a la embajada, a las autoridades en la India de lo que está pasando, pues porque esta mujer, imagínense, culpándolo de secuestrador cuando ella es la que abandonó a sus hijos por un novio. Este novio estaba enrumbado ya porque este novio lo conoció, parece que en la escuela o en la universidad o cuando estaba estudiando un idioma de japonés, no sé cómo. Este, ahí lo conoció, este hombre consumía sustancias ilegales y ella pues también. Era una mujer, una chica rebelde, sus padres estaban pasando por su divorcio, el papá hizo lo que pudo, esta mujer le hizo la vida imposible a sus padres, llamaba a la policía, todo eso es historia vieja que hemos escuchado por acá en todos los canales, donde esta mujer le vendió una historia también a feroz, porque también feroz es su víctima, aunque sus seguidoras digan no, lo siguen tratando de mantenido, pero si lo siguen tratando de mantenido, ¿cómo les dice a ustedes esto a las seguidoras de Nana? ¿Por qué ella no les demuestra que ella, no es que ella lo mantiene, ¿por qué siguen diciéndole mantenido si lo desalojaron de su casa? Si ella lo mantuviera y los hubiese mantenido desde octubre para acá, del año pasado para acá, ¿por qué ella no les muestra un giro donde ha hecho, por qué los echaron a los niños o les muestra los giros de los bancos? Es muy fácil y sencillo. Ustedes, mujeres, yo como les digo, me da pena seguirle diciendo a las seguidoras de Nana, bobitas, porque ya no hay calificativo, porque yo creo que la persona que está detrás de un celular dándole apoyo a una creadora de contenido, que nosotros le hemos dicho, chicas, abran bien los ojos, aprendan cuando las quieren manipular para sacarles el dinero. El caso de Alvis Khan es un caso vivísimo, vivísimo de Nana Indiablo, porque hasta su mamá putita, putita. Ay, no, esto lo tengo que dejar grabado. Ay, Dios mío, ay, no ríanse, mujeres. Ay, no, Marilov, se te fue, se me fue el agua aguantando. Bueno, suele pasar, así se me pasó, ni modo. Y si se ofende la Alvis Khan, I'm sorry for everybody. Entonces, chicas, esta mujer le dice mamá a Alvis Khan, siempre le dijo, porque, pues, supuestamente su mamá, porque, claro, ella le solventaba económicamente a toda mi mujer del rino. ¡Ups! María Zulgatti, ¿cómo estás, María? Bienvenida. Entonces, chicas, ella sabía que los niños iban a ser desalojados, sus seguidoras también están viendo. Ay, mi Marilov, sí, se me salió lo putita. Y entonces, chicas, es increíble. Yo por eso digo, yo voy a conversar mañana de nuevo con mis mujeres, porque todo lo que escuché a Onda Albita, y la que no lo ha escuchado, yo le invito a que lo escuche. Dice Cubana siempre, voy a leer primero a Lorena, que estaba bien arriba, el chat hoy está, mi amor. Dice, Oli, qué vergüenza y pensar que hay mujeres que desean ser madre y no pueden, y esta tipa abandonó a sus hijos, cuánta maldad. No, y eso no es nada, Oli, el abandono no es nada. Con todo lo que ha salido de Nana, de su historia, es espantoso. Y queriendo culparlos a mí, a Alba, a Tina, a Yuki, a Cubana siempre, a Huita, a todo mundo que se va a hacer algo, ¿no, hija? La que te está destruyendo y hundiendo, eres tú misma. Dice Lorena, yo soy madre de seis, y créanme, créanme mago, hago todo para que mis hijos estén bien. Y les he dicho, si del mismo infierno los tengo que sacar, lo dudo, que no lo duden que los saco. Papá de Nana, compórtese como padres. Exactamente. Dice Cubana siempre, wow, Lorena, mis respetos para usted. Yo tengo tres y sé que es bien duro. Imagino que con seis es el doble de duro. Así es. Dice Liam, ella le destruyó el matrimonio al papá. La mamá no se le dejó. Le destruyó el matrimonio a Shreemoye. Y por último, el propio. Exactamente. Ella ha destruido a todas las personas que ha tenido cerca, chicas. Definitivamente. Es una pena ver una mujer tan joven cometiendo y la soberbia que la domina a ella. Pero ahora entiendo también que es el vicio que la domina a ella. Ella se mira demacrada, con unas ojeras que si la mira un panda se enamora de ella. Este muchacho con el que ella está, su ex novio, este muchacho también es consumidor de esas sustancias. Y ya estaba enrumbado. Pero parece que ellos se comunicaron antes que ella saliera. Desde cuando aquel video que les mostré yo, que agarré aquí el clip pequeño donde estaba hablando ella de todos los novios. Había de por haber que se cambia, cambiaba de novio como cambiar de calzones. Pues entonces en ese momento ya ella estaba en contacto con ese muchacho. Ese muchacho se iba a casar. Y la primer informante de Albita y Tina fue la novia de ese muchacho que se quedó vestida y alborotada, como decimos en mi país. La dejaron como la novia de Tola, vestida y alborotada a la muchacha en iglesia. Dice Stargill, una buena madre pelea por sus hijos, son con uñas y dientes. Esta nana la verdad le quedó muy grande ser madre. Es el ser más asqueroso la nana. Mira Stargill, por supuesto que sí corazón, yo estoy de acuerdo con tu opinión. Pero sabes que también tengo que decir de que sus padres son los mayores culpables que ellos no hay. Porque si nos ponemos a pensar, si nana está consumiendo cosas que le hacen daño, sustancias ilegales. Y sus padres son los que verdaderamente tienen el poder. Por eso Feroz le dijo, cuando el padre lo llamó a pedirle ayuda a que se la llevara. Y Feroz le contestó, dice Elvita que Feroz le contestó, cuando yo te pedí ayuda, que mis problemas son tres, mis tres hijos, y tú tienes solo esa hija, pues entonces arréglate como puedas. Arréglatela como puedas. Y es lógico, si el hombre buscó al exsuegro o suegro, imagínense ustedes, qué desesperación tuvo que tener el señor René para buscar a Feroz y decirle que se la llevara, que no la aguanta. ¿Por qué? Porque se les pierde. Esos viajes, como les digo, donde estuvo en la playa, que se desmayó, salió diciéndole a su comunidad que se desmayó, era que estaba bien pasada. Y lo peor, muéranse, no, muéranse, no, hoy la lengua la tengo filosa, así es que mujeres, ay Dios mío, ayúdame a amarrar mi lengua, señor. Es que me dio tanta rabia, chica, anoche escuchando tantas cosas que digo yo, señor Jesús, en qué momento estabas, porque a veces, a veces yo reprocho, a veces le reprocho al señor cuando miro estos casos, señor. Pero si tú sabes que esa mujer no puede, no le van a hacer el sentimiento de ser madre, ¿para qué le diste hijo, señor Jesús? A veces yo blasfemo como cristiana, blasfemo, porque en realidad, chica, miramos cosas tan espantosas y vamos a seguir viendo con Nana cosas tan espantosas, porque si sus padres no hacen nada, no la agarran del moño, del coquet, la agarran, lo enrollan y la llevan a meter a un psiquiátrico, a un centro de rehabilitación, esta mujer va a terminar en las calles. Dios no lo quiera. Dios la agarre confesada porque ya los niños están protegidos con su padre y los va a proteger. Ustedes saben que Nana, cuando le contó a su comunidad, se los cuento así, se los transmito, dándole el crédito al canal de Albita, porque ahí es donde se escuchó y porque Feroz lo decidió que lo compartieran ellas. Ustedes saben que cuando Nana estuvo en la playa, con ese viaje que la casa de campaña y esto y lo otro, donde ustedes escucharon a ese hombre decirle, mi amor, no sé qué. Ese día, Nana llamó a su hija bien dopada, presentándole a su pareja y diciéndole a su niña que con esa pareja era que se iba a casar de nuevo. Ustedes se pueden imaginar eso de una madre. Demasiado. Para mí es demasiado. Dice Cubana Siempre, bueno, ella es adulta y dueña de sus actos. La verdad duele, a veces no la sabemos aceptar con madurez. Yo no seré culpable de sus incoherencias y malas crianzas. Por supuesto, Cubana Siempre, no seremos culpables. Es que aquí no hay culpable, Cubana Siempre. Ella, mi amor, ella si se va, que si se va a hacer algo, mi amor, si yo les digo, ay, mañana me voy de este mundo. Niña, si yo les digo eso, ya saben que no, mi amor, porque el que se va a hacer algo se lo hace calladito. El que come callado, come dos veces, como es el dicho, pero ese es por otro lado que voy. Dice Cubana Siempre, ay, ay, gracias, Olga. Hoy le damos por el mío también. Dice, no la soltaremos hasta que ella diga la verdad. Definitivamente, chicas, aquí se va a seguir con Nana. Yo sé que muchas seguidoras de ellas nos odian, nos desean que nos salga el chamuco, que nos vayamos al infierno. Yo ya le dije a una de ellas que yo le contesté, mi amor, pues tú te vienes conmigo agarradita la mano para el infierno. Ella dice, Dulce Bonilla, ya debería de cerrar su canal a Nana. Tal vez no, Dulce, pero si ella demostrara y fuera una vez en su vida que aceptara que está enferma de egocentrismo, de narcisismo y que tiene problemas con sustancias ilegales, que no sé si puedo decir la palabra que ustedes ya conocen, ella quedaría muy bien. Miren lo que les estoy diciendo. Si yo estuviera en ese, en ese, ¿cómo les digo? En ese lugar, si yo estuviera en el lugar de ella, donde ya me miro descubierta de todo el daño que yo he hecho, vengo y le digo, me sincerizo con mi comunidad, le doy la gracia a las personas que me han apoyado, salgo y les digo, señores, cometí mil errores, soy ser humano, estoy enferma, estoy adicta, tengo adicciones, me voy a retirar por un tiempo porque voy a estar internada en un centro de rehabilitación, voy a luchar por recuperarme para que un día mis hijos me puedan, aunque sea, volver a ver a los ojos. Porque sus hijos, chicas, ella ya los perdió. Los niños, ya Nana India Blocks, Nayeli, como te llames, tú ya perdiste la oportunidad de ser una madre, de ser una esposa, de tener un hogar, por mucha pobreza que hubieses tenido ahí, era tu hogar, porque cuando hay un hogar en paz, con amor, con respeto, no necesitas nada más. Soy la mujer que soy hoy, dice Denise, no, qué mujer más sin sal, esos, vamos a ver qué me dijo, el chat está, disculpen que no las lea todas, pero trato de leerlo después de hablar. Dice Rita Andino, hola Marilón, me gusta tu forma de actuar en el programa, que Dios continúe bendiciéndole con salud y bienestar. Rita, gracias a mi corazón, Rita Andino igualmente, mi amor, que Dios te bendiga, muchas gracias. Dice Denise Navarro, no, qué mujer más sin sal, esos niños definitivamente están mejor con el papá. Yo bendigo el día que mi madre tomó la decisión de Nana y mi padre y mi abuela, mi verdadera madre, me criaron. Denise, a mí también me criaron, me crió mi abuela con una tía, porque mi mamá fue madre soltera y mi mamá tenía que viajar hasta la capital donde había trabajo para podernos alimentar a nosotros, a sus hijos. Y esa es mi madre, mi abuela, mi segunda madre. Dice Cubana Siempre, mis leonas hermosas, estoy en el alambre, ya saben, las fieras mías andan salvajes, dice. Así es. Chicas, recordarles para todas las personas que han entrado, nombres de canales, como estoy reiterando lo que han dicho mis colegas cubanas siempre, y Yuki, Albit y Tina, no se mencionan nombres de canales de ninguna índole, aunque yo los conozca, solamente yo puedo. Ah, otra cosa que no quiero que nadie me mencione que fulanita esté en live. Yo soy la única que tengo el deber y el derecho de decir de que alguien va a estar en live. Siempre lo he hecho, yo no tengo ningún problema, peormente con mis compañeras, ustedes saben. Hoy creo que Cubana siempre tiene en vivo también. Creo que sí. Cubana, dime si tienes en vivo mi vida antes que te vayas. Dice, sé tú mismo, saludas a todas las personas del chat. Gracias, mi corazón, nunca lo va a asumir. Entonces se seguirá hundiendo mi corazón. Dice Marcia Hernández, yo veo uno que otro video de Nana. Mi opinión, ella no está enferma de nada, solo le falta amor a sus hijos y no pensar en ella misma. A veces eso es enfermedad también, mi corazón. Es una enfermedad, ceguez y eso conlleva las sustancias prohibidas, mi corazón, cuando son adictos. No razonan, caminan como zombi, hacen daño. Esas sustancias tan malas que hay y que lamentablemente existen en todos los países, en todo el mundo, pues han dañado, han matado, han robado. Es que se presta para todo. Dice un día con Silvia. Estoy de acuerdo con todo lo que dices, excepto lo que dices de los padres, que pueden hacer ellos cuando esta mujer es indomable. Un día con Silvia, mi corazón, yo creo que ellos tienen la capacidad de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque aunque ella sea mayor de edad, de 32 años, si tú eres mamá y miras que tu hija de 32 años se está hundiendo en vicios, en trasnocharse y por ende está destruyendo toda su familia, tú te vas a las autoridades y hablas con las personas correspondientes, con las autoridades, y tú echas, si es posible, presa a tu hija. Eso haría un buen padre. Con el dolor de su alma, écheme la presa. Yo necesito, yo le pongo el tema a las autoridades y le digo, no puedo más con ella. Es adulta, pero por favor, ayúdenme a encerrarla. Necesita ayuda, está enviciada, ha dejado a sus hijos botados, le ha hecho daño a toda la familia, nos está hundiendo junto con ella. Entonces creo que sí podría hacerlo. Dice Cubana Siempre, ay sí, a mí me crió mi abuela, mi abuelita y mi abuelo, porque mi mamá era muy jovencita y estudiaba, ¿viste? Dice Rose, hola, ¿cuál es el canal de Alvis? Mi corazón, yo no sé si Alvis tiene canal, mi corazón, no lo sé. Y por favor, no mencionar nombre. Dice Cubana Siempre, Mari, yo no me he ido, estoy en el alambre, porque las niñas andan majaderas y fajadas. Sí, hoy estaré en live, pero dentro de tres horas más o menos. Ah, bueno, chicas, ahí está el canal de Cubana Siempre, también va a estar en live hoy con Yuki, me imagino, con su colega, que es colega mía también, aunque no venga por acá, la Yuki. Y ustedes saben que la Yuki es mi colega también, van a estar ellas en live. Perdón. Y es así, chicas, como lo quiero hacer para no generar malos entendidos, porque hay unos comentarios que la gente manda a veces, vete al canal de fulana, pon esto, menciona a tal fulana, a tal creadora, para que así empiece la guerra. Y ya dije, aquí en mi canal, yo la guerra, yo la decido. Yo la decido, la guerra con quién. Porque yo no agarro guerra con nadie así por así. A mí me tiene que haber hecho algo esa persona tan grave para yo salir aquí en público a exponer o a pelearme con nadie. Yo no me peleo de gratis. Ya les dije que me escriben en Instagram, mi amor, guión bajo Mariló Blogs. Me escriben en Instagram, Mariló. Vamos a fajarnos en internet. Y lo hacemos así de fácil. Porque la intención de muchas, de muchas por ahí que están en el alambre, que les caigo mal y no con solo subir el dedito para arriba o voltear la cara, es fácil. Están ahí queriendo dejar comentarios por ahí con sus perfiles falsos para generar polémicas. Dice Lorena Castillo. Chicas, yo fui criada por 13 años por mi tía, hermana de papá. Y a los 13 regresé a casa con papás biológicos. Y por lo mismo, nunca jamás dejo a mis hijos por nada porque sé lo que se siente. Lorena, yo también anduve con un par de tías pequeñas también porque mi abuelita se enfermó en una temporada. Y es cierto, uno sabe lo que se siente. La madre siempre hace falta, chicas. La madre hace falta y no tiene una idea qué daño causa. Por eso es que yo digo de que la mamá de Nana, cómo es posible que ella prefirió ser feliz ella a que fueran felices y creara a sus hijos, sacarlos adelante y educarlos. Pero, por supuesto, chicas, la irresponsabilidad de estas mujeres es tremenda. Y Nana está siguiendo el mismo patrón. No asume sus errores y seguirá hundiendo a todo lo que toque. Yo le dije, escuchando lo de mis colegas ayer, como les digo, la Nana es PTM para toda miércoles. Todo lo que toca lo hace miércoles. Exactamente así es. Dice Cubana siempre. Exactamente, Mariló. En lo mío yo estoy igual. No quiero que nadie mencione ningún canal. Exactamente. Chicas, así como lo dijo Albita y Tina también ayer, aquí se puede mencionar el canal de Albita, el canal de Tina, el canal de Cubana, el canal de Yuki, el canal de Colombiana en Turquía y el canal de Huita. De ahí, chao pescado. Así mismo. Que son canales que respetan. No es que seamos amigas, somos colegas de la plataforma, pero son canales que respetan y han respetado el contenido y la crítica opinión de cada canal. Porque las muchachas tienen canal de reacción igual que el mío. El canal de controversia, la controversia, la ha desarrollado y conllevado con la veracidad de la verdad de Feroz, del señor Feroz, es Albita. Y la que ha desenmascarado también gran parte y mérito se le tiene que dar es a la muchacha esta de Huida. Que ella también intentó hacerle daño muchísimo a Huida. Poderle descubierto, ¿qué? Sus mentiras, mi corazón. Dice Diana María Heredia. Hoy hay que tener mucho cuidado al hablar sobre los fármacos dependientes. Diana María, claro que sí. Pero no estamos mencionando ninguna palabra de que nos puedan bloquear. Pero es un tema muy abierto, mi corazón. Yo no tengo tabú para hablar de ningún tema. Las cosas se dicen como son. Es lo que yo, hola, hola Amalia, ¿cómo estás? Amalia García, mi corazón, ¿cómo estás? Dice Lorena Castillo. Creo que por eso ese tema nos toca tanto el corazón. Lorena, exactamente porque somos madres, porque cada una de ustedes saben lo que han sufrido con sus hijos. Tal vez ustedes se han separado de sus hijos por X o Y motivo en corto tiempo y en largo tiempo. Muchas madres viven separadas de sus hijos, pero son madres. Madres, pero de verdad. No una madre que se va lejos y le deja la responsabilidad a todo mundo, menos a ella, vive su vida loca, se fuma todo lo que tiene que fumarse, se mete todo lo que tiene que meterse, y a la hora llegada, gracias por haberme criado a mis hijos, no. Eso no es ser madre, una madre ausente tampoco, porque hay madres que se van a trabajar a los Estados Unidos, hay madres latinas que están aquí en España trabajando también, vienen a sufrir humillaciones, vienen a sufrir en otros países que tienen que aprender idiomas para poder sacar adelante a sus hijos, para poder pagarles la universidad, para poder pagar un tratamiento, para poder traérselos después y buscar una nueva vida. Pero hay otras que son muy cómodas, que se han ido, como la nana, que bueno, pues la nana es un caso totalmente fuera de serie, como dirían. Eva Murillo dice, yo pienso que para sacar a unos niños de un país se necesita la autorización del padre, o no. Eva, definitivamente, y créemelo, créemelo que Feroz hubiese estado dispuesto a entregar a esos niños, además que esos niños son mexicanos. Murillo, definitivamente, yo vivo en Alemania y yo saqué a mis hijos, el mayor ya venía mayor de edad, pero mis dos hijas mujeres, que venían una de ocho y una de seis, mi amor, yo las saqué únicamente con el permiso de su papá. Y yo me separé del padre de mis hijos, en muy buen término. Yo les puedo decir que yo tengo una comunicación con mi ex muy cordial, respetuosa, el padre de mis hijas, cualquier cosa yo, y tengo la autoridad, la patria potestad completa, la tengo yo de mis hijas. Por supuesto. Pero Feroz no estaba oponiéndose de que ella se llevara a los niños a México. Dice, gracias Cubana, siempre mi vida, por pedir esos likes. Recuerden, chicas, que Cubana siempre va a estar en live dentro de tres horas, hora rusa. Ya saben que Cubana está en Rusia. Dice Rosa, llegué tarde, dejo mi like y lo veré luego. Buenas tardes a todos en el chat. Rosita, buenas tardes, mi corazón. Dice Giovanna Guerrero, dime una cosa, dime una cosa, ella llevaba la obligación por nueve años, ya es tiempo que Feroz trabaje y vea a sus hijos. Giovanna, muy de acuerdo en una parte, Giovanna, voy a detener el chat para leerlo bien y poder debatir. Giovanna, bienvenida. Dice, dime una cosa, ella lleva la obligación por nueve años, ya es tiempo que Feroz trabaje y vea a sus hijos. Mi corazón, Feroz trabajaba. Feroz trabajaba, pero la inseguridad de Nana, India Blogs, cuando estaba pasada de peso, no le permitía sus complejos, todo mundo tenía la culpa y todo mundo era más bonito que ella. Ella se hace la bariátrica y se vuelve, baja de peso y se le vuelve el mundo que todo mundo es feo, menos ella. Ella lleva la batuta de esa casa nueve años, no mi corazón. Ella empezó a ganar hace tres años atrás en YouTube. Tres años atrás en YouTube. El marido, Feroz, trabajaba en una empresa. Y por eso es que Feroz llegó a México, mandado por su empresa, estuvo dos meses y ahí fue donde conoció a Nana India Blogs. Pero no, si tú crees, si yo me imagino que eres seguidora de Nana, bienvenida. Pero si tú crees que ella llevó nueve años, estás muy equivocada. O sigues engañada, que estás en todo tu derecho de creer lo que tú quieras, de opinar lo que tú quieras. Por supuesto, siempre con respeto eres bienvenida, pero las cosas como son. Porque Nana empezó a ganar hace tres años atrás, máximo cuatro en YouTube. Así es que no puede haberse hecho cargo. Y además, Giovanna, yo no sé si tú eres casada, pero aquí yo soy casada. Y si mi esposo mañana se queda sin trabajo, mi corazón, yo soy la responsable y tengo los, mira, tengo los coyoles para sacar adelante a mi familia. Me toca a mí, porque de eso se trata un matrimonio también. Y ahí es donde se ciegan las mujeres. Giovanna, ahí es donde se ciegan, que creen que porque el hombre, hombre tiene que mantener a la mujer. No. El matrimonio, la familia se saca en dos partes. Papá y mamá. Y si mamá no puede trabajar, porque está parida, porque está recién parida, porque tiene que cuidar a su niño, no tiene quien se lo cuide. ¿Quién es la que hace el oficio de la casa? La mamá. Normalmente. Acuérdate de que tiene, Nana tiene videos donde sale hablando de que la religión musulmana no es obligado que las, que las mujeres hagan los oficios de la casa, que los pueden hacer para ganar méritos con, con 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 Alá. Perdón. No, mi corazón. Exactamente, Ángel, la responsabilidad con un hijo, ni que estemos siete metros bajo tierra. Como mamá, termina. Mientras usted tenga fuerzas como mamá, mientras usted respire, es cierto que ya tal vez económicamente no vamos a poder hacer que tengamos 60, 80 y no trabajemos y dependamos de nuestras parejas o de nuestra renta desde los años que trabajamos. Pero aunque sea para un consejo, es lo que yo le digo a mis hijos. Ustedes no tienen que hacer lo que yo les digo. Ustedes tienen que escuchar a su madre, porque aunque ustedes no quieran escuchar a su madre, algo se les queda. Y como dijo aquí una seguidora, si del infierno los tengo que sacar, pues con el chamuco me revuelco y lo le pego y lo saco, porque eso es un deber. Dice Janet Guevara, otra, que yo no entiendo qué tipo de madre eres tú, Janet. ¿Eres igual o peor a Nana? Dice, ¿qué señora está más enferma? No, la enferma adicta es tu Nana. Esa es la enferma adicta. Dice que, ¿qué enferma con Nana? Señora, cuide a sus hijos y no los ajeno. Mi amor, tremenda madre, mi amor. Y mis hijos están adultos ya, para que te des cuenta. Y nunca los abandoné, como tú, como Nana. Pero gracias por tu visita. ¿Te fijas? Cubana, sácame la, sácame la, mándame la chingada a su Mouser, a este, a, 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 a Janet Guevara. Imagínate qué tipo de madres, qué tipo de madres serán estas que apoyan todo esto. Es que, como les digo, Dios le da pan al que no tiene dientes. Definitivamente, el cerebro de estas mujeres es muy diminuto. Para no ver las cosas con análisis, con aprendizaje. La Nana la sigue viendo la cara de estúpidas a esta, a esta Janet Guevara y a todas ellas. Pero si así les gusta que las traten, yo las trato como ustedes vengan a tratarme, mi amor. Claro que yes. Claro que yes. Giovanna dio su opinión, la debatimos, ella no faltó el respeto, ni yo se lo falte. Si Giovanna me lo falta, también. Si usted quiere que se lo falte, solo avíseme. Dice, dice Giovanna Guerrero, no más ella lo mantuvo desde antes, ya que el papá de ella lo financió para que la fábrica de ropa que ella puso con el dinero del papá de ella. Ay, Giovanna, mi corazón, fíjate que yo, ay, Giovanna, yo sé que no es ninguna falta de respeto, pero es tu opinión, mi corazón, es tu comentario, se te acepta aquí, bienvenida. Pero mi corazón, todo lo que Nana ha dicho sobre eso, es mentira. ustedes han visto las cosas y cómo le sigue viendo la cara, pero yo no te puedo sacar de ahí, Giovanna, es tu opinión, mi amor, con ella te quedas. Dice, Janet, la enfermera es tú que te deja llevar por buena madre, por buena mala madre. Ya les está ardiendo a las chilindrinas, sí, mi amor. Dice Fanny, Mari, debes saber que las personas que se desviven son justamente quienes dieron señales. Exactamente, Fanny. Dice Catúa, Mari, ya las saqué a esa bobita hace rato. Ah, vale, vale mi corazón. Y otra que entre, Giovanna está practicando normal, ella está, que ella cree en Nana, está tan, es perfecto, está muy bien, no está faltando el respeto, está compartiendo su, su, su opinión. Aunque no estemos de acuerdo con ella, hay que respetarla mientras ella nos respete. Gracias. Dice, ya, ya la, ya se fue esa gemela de Nana. No, no, no es que les digo, es que es lo que les digo, mujeres, la empatía para Nana. Ay, ¿por qué están con, este, concentradas en Nana? Porque me da la gana, porque puede, y porque Nana vendió su vida al público. Por eso. Te vas a ir al infierno, eso es una grosera, es una chismosa, veretera. Usted también, porque usted me deja supuestamente su, si usted piensa, como la bobita esta, cerebro hueco de la Janet Guevara, ¿qué pasó aquí? Si las bobitas piensan, que yo me voy a ir a mi cama, me van a quitar el sueño, voy a dejar de hablar de Nana, ay, me voy a salir llorando aquí, porque me, porque me dijeron fea, porque me dijeron enferma, porque me dijeron breter y chismosa, me la pelan, ustedes y la misma Nana. Dice Cubana siempre, chicas, no les, no se les olvide que Nana dijo que él perdió su negocio en pandemia, pero él estaba económicamente bien. Exactamente, Cubana, así mismo es. Dice Tania, esa chica está descontrolada totalmente, creo que es mejor ahora que esos niños estén lejos de ella, el daño que les puede hacer, estando cerca será peor. Sí, Tania, definitivamente, nosotros cuando empezamos a darle seguimiento a esta controversia de Nana, que armó únicamente ella y la planeó ella, nosotros dijimos al principio, mujer regresa, mujer busca a tus hijos, mujer recupera a tus hijos, pero hoy en día Dios libre a tus hijitos de tremendo, tremendo esperpento diría yo de mujer. Dice Ángel H, todas las que han hecho algo parecido a lo de Nana, se van a defender como gatos boca arriba, pero en el fondo de su corazón saben que está mal. Definitivamente, Ángel, definitivamente. Dice Catuá Giovanna, eso fue asunto entre Nana y su papá, y su papá lo hizo por, fue porque le dio la gana. Exactamente, corazón. Dice Adela Saavedra, con la vida de otras personas, sacas para comer, no tienes perdón de Dios. Adela Saavedra, mi corazón, como te digo, Adela, te vas a ir al infierno conmigo, porque si tú fueras verdadera seguidora de Nana, no estuvieras aquí, mi amor. Ay, Adela, si yo no tengo perdón de Dios, tú tampoco por desearme que no tengo perdón de Dios, eso es tirarme una maldición, Adela, Adela Saavedra, mi amor, que de tu apellido no sabes nada, con la vida de otros, no mi amor, pues dile a la Nana, o a los otros esos que tú te mencionas, que no vendan sus vidas íntimas a la opinión pública, y si tú no sabes cómo funcionan las redes sociales, mejor, mira, calladita te ves más bonita, y tú decides si vienes y entras aquí a mi canal, de chisme, de brete, de crítica, o opiniones, o como tú lo quieras llamar, e irte al infierno conmigo, así es que ten cuidado, cuidado, te muerdes la lengua, porque tú eres de las que va a la iglesia, a golpearse el pecho todos los días, y después llegas hablando de tu prójimo, no has terminado de tragarte la hostia a Adela Saavedra, cuando estás criticando, hablando mal de tu vecino también, así es que no te me vengas a hacerla linda, todas pa'l infierno conmigo, dice Ana Lucía Núñez, acuérdate que también nuestro Señor Jesús dijo que es, que él, que el que juzga será juzgado, Ana Lucía, definitivamente mi corazón, yo estoy esperando mi castigo y lo voy a asumir, no te preocupes por mí, mi amor, si tu comentario es para que yo me preocupe, despreocúpate que yo, preocupación, ninguna mi corazón, yo estoy dando mi opinión, mi crítica, y seguramente Dios me va a castigar, ¿por qué Marilov criticaste a la mejor madre del mundo, a la nana que dejó botado a sus hijos, que se mete sustancias alocinógenas, que ha desbaratado a su familia, ¿por qué Marilov? ¿por qué la criticaste? ven para acá, te vas al infierno, ah no, espérate, ahí está la nana, ah no, ok, Ana Lucía, mi corazón, ay Dios mío, estas mujeres, Dios mío, ay no, hoy se llena el chat, hoy se llena el chat, pero si ustedes fueran verdaderas cristianas, verdaderas temorientas de Dios, de los designios, mi corazón, ¿qué hacen aquí metidas? Deberían de estar en iglesia, rezándole y pidiéndole a Dios por nana, ya que su familia no hace nada por ella, hagan algo ustedes, vayan a volviarse el pecho, a la iglesia, ay Dios mío, viejas mitoteras, vale bolaño, dice, por eso es que la nana sigue en sus actos malos, porque este tipo de personas les aplauden lo malo, en vez de decirle la verdad a esa mujer irresponsable, exactamente mi corazón, por eso ella sigue viéndoles las caritas, pero bueno, Eva Murillo dice, yo no hablo ni mal ni bien de esa chica, ni del hombre, porque es un problema de pareja, yo creo que ya las opiniones fueron muchas, y ustedes han visto que la situación es la misma, sí por supuesto corazón, Eva Murillo, lo que pasa es que yo no me meto en la relación íntima de ella, a mí no me interesa la relación como ellos, yo no he defendido a Feroz, ni a ella, a ninguno de los dos, mi corazón, yo, mira, es la crítica a la opinión pública, listo, que no vendan sus vidas privadas, porque yo como creadora de contenido, he sido bloguera, tengo canal de blogs, y yo les he dicho, mujeres, ¿por qué las youtubers, cuando llegan, teniendo un canal tan próspero, mentirle así a las personas, para robarles el dinero, porque si se los roban, que ya las de ustedes no lo acepten, ese es su problema, pero ahí están, ay, no tengo para tal cosa, no tengo para tal cosa, no tengo un celular, no puedo editar, porque no tengo computadora, ya a quien se deje engañar, se deje engañar, porque quiere mi corazón, y, les voy a decir algo, yo les he dicho a mi gente, que mis problemas personales, íntimos míos, de mi familia, si los tuviera, bueno, que no tengo, por ahorita no tengo ningún problema, gracias a Dios, si los tuviera nadie en una plataforma, me los va a arreglar, y sería carnita para las carnívoras, mi amor, así es que el que no sepa, manejarse en las redes sociales, pues que no, que no entre al ruedo, dice Cecilia Ortiz, Mari, yo sufrí de violencia doméstica, y aguanté ocho años, porque si no salía con mis hijos, no me iba, exactamente Cecilia, muy bien hecho mi corazón, sé que debe haber sido un infierno, pero bueno, aquí nosotras como madres, decidimos primero, primero hoy mi vida, antes que dejar a mis hijos, y ella acusó a su ex esposo, de violencia doméstica, cuando a ella, no a una youtuber famosa, que siempre tiene una cámara, y un celular en la mano, que pudo haberlo puesto, en grabación el celular, para escuchar, aunque sea un ataque verbal, no salir hablando, pero como sus bobas, cerebro desoxigenado, pues son mujeres, que son tal para cual, con ellas, son tal para cual, dice Estela, disculpen, recuerden, recuerdan la fábrica, de ropa que tenía feroz, antes que llegar el virus, y se mudará, y se mudará, a la que, se mudará, que la malvada dijo, vamos los talleres, a cazar las máquinas, busque ese video, voy a buscarlo, voy a buscarlo corazón, voy a buscarlo, para verlo, porque ustedes saben, que yo les he dicho, que todo el pasadito, de nada, de Nana, está en, todo el pasadito, el pasadito de Nana, es el presente, se le choca, con el presente, dice Setumito, créeme que todo esto, está saliendo a la luz, sobre Nana, ya lo había visto, yo en mis cartas, y verás que aún, faltan cosas peores, sé tú mismo, sí, sí, porque Albita, que es la que, tiene contacto con Feroz, ella le dice a Nana, Nana, tú sabes que yo sé la verdad, y tú sabes que yo sé mucho, que yo sé toda tu vida, y ella sabe, que Alba lo sabe, porque seguramente, Feroz se lo ha compartido, y las personas, que ya están contactando, a Albita, personas allegadas, a ella, entonces, aquí la que, la que ella decide, ella única, es la que decide, es la que decide, hasta dónde, va a llevar su controversia, porque ustedes saben, que la controversia, tiene su, su fecha de inicio, y su fecha de, de caducción, pero cuando ella mira, que necesita dinero, para hacer, lo que está haciendo, para pagar, donde vive, porque ella ya no vive, con su papá, entonces, sale, a hacer, a llorarle, a sus seguidoras, a las que le aplauden, todo ha habido y por haber, esa no es empatía, hacia la mujer, ustedes como madre, chicas, no podemos, como madre, apoyar, a que una madre, abandone a sus hijos, y quiera destruir, la familia, entera, principalmente, los niños, no podemos, permitirnos, eso, ay, que feminismo, y que el feminismo, feminismo, no es hacer daño, es como las feministas, en Argentina, que salieron, y desbarataron, hace poco, salió la noticia, desbarataron, esto y lo otro, quien les, ha dicho a ustedes, las mujeres, que supuestamente, son feministas, que con agresión, y con exposición, y con hacerle daño, es que vamos a recuperar, que nos traten, con igualdad, no señores, pero la igualdad, y la empatía, tiene que estar también, para esos niños, que están abandonados, que sufrieron, y que están saliendo adelante, que si el hombre, fue mantenido, fue porque ella, también se los vendió, a ellas, acuérdense, bobas, sin cerebro, acuérdense, que ella les dijo, que ella, sacó a Feroz, de trabajar, que si él lo aceptó, pues lo aceptó, porque era un chulo, porque fue su error, o porque quiso, pero ella, con sus inseguridades, porque estaba gordita, y no quería, que se lo vieran, acuérdense, por qué Nana, manejaba la cuenta de Feroz, antes, por qué, para que no, para que el hombre, no tuviera espacio, de que alguna mujer, le escribiera, ¿por qué? Entonces, mujeres, por favor, por favor, la que siga queriéndose dejar engañar, que sigue engañada, pero la que quiera venir aquí, a faltarme el respeto, a meter a Dios en esto, cuando son unas mitoteras, también, que andan en los canales de chisme, y de controversia, después se van a la iglesia, a tocarse el pecho, tres veces, y salen de la iglesia, y vienen para los canales de chisme, todas juntitas, miren, así vamos, todas juntitas al infierno, y cuidado que el chamuco nos agarra, porque a mí, no me agarra el chamuco, mi amor, yo soy el chamuco, así es que I'm sorry, dice sarcastic, a mí me pareció que Nana con su papá, eran negocios, lo mencionó, cuando tuvieron la pérdida, o fraude con aduanas, me gusta tu canal, dice Gloria Martínez, gracias Gloria, Marcia dice que a todas, sigan insultando, que aquí les daré lo suyo, bobitas de Nana, aquí las estamos esperando, aquí las dejamos entrar a todas, hasta la misma Nana se quisiera, aquí las dejamos entrar a todas, usted viene queriendo meterme el pie, y yo le echo el camión encima, así de claro, ya la época, Jesucristo, está pronto por venir mi amor, claro que yes, pero yo no soy Jesucristo, para ponerle esta, que usted me venga a meter el pie, yo le echo el camión encima, si usted quiere que yo le saque hasta su ADN aquí, con insultos, se lo saco, atrévase, usted verá, pero si a mí nadie me falta el respeto, yo no falto el respeto, pero si a mí me lo viene a faltar, el camión encima, y después cuando la mire ahí, toda aplastada, voy y me paro, y me bailo un tango encima de usted, ya sabe, dice Raida, Marilos, no es juez, ni pretende juzgar a nadie, solo da su libre opinión, de decisiones, que públicamente hacen otros, creadores de contenido, por favor entiéndanlo de una vez, y por todas, gracias Raida, pero es que el que es bruto, es bruto, hija, por Dios, dice Alma Rosa, jaja, risa Mari, se te salió de muy adentro, claro que ahí es More, dice Catúa, Marcia Hernández, porque tengo, porque tengo un dedo rápido, no vale la pena dejarlas aquí, a estas bobitas, no, a veces no las dejamos, Catúa sabe que a veces las dejamos para divertirnos, dice Regia Picasso, hola, guapa, luego haces crítica de la gris de mexicana, en Turquía también, tiene mucha tela de donde recortar, se ha pasado de sangrosita la gris, ay Regia, claro que sí mi amor, creo que he hecho solamente una, estoy próxima a hacer otra también, y también a la mexicana, también aquí le damos su hervidito, claro que ya es mi amor, aquí le damos, yo creo que mañana sale una reacción de ella, dice Cristal, ¿cómo se imaginan que Mari, que Mari come hablando de Nana? Si ni a la misma Nana le alcanza lo que gana para pagar sus pasajes de avión de sus hijos, imagínense ustedes, ay Cristal mi amor, aleluya, bendito sea tu comentario mi corazón, imagínense, si la Nana dice que ganamos cinco pesos, ustedes creen que yo voy a poder este comer con cinco pesos, ay Dios mío mi linda, estas mujeres sin cerebros, Dios mío, ya cansa estos comentarios, uf, dice, eh, Paula Tijerina, ya cansan, ya cansa estos comentarios, ¿de qué comentarios hablas mi amor? aclárame el mundo, porque ahorita mi camión está acelerando, se les está pausando el en vivo, o soy yo, dice, Fanny puede hacer mi corazón, pero ahorita no creo que esté, no creo que esté malo el internet, pero si ahora mire hace como una media hora de que se había, se había caído, mi marilón me votaste, me votaste, dice, ¿cómo que te voté, Rafael? ay, qué pecado, dice Estela, Alba sabe mucho, fue su amiga de años, sabe toda la vida de la malvada, si mi corazón, pues debería de tener, Estela debería de ser consciente, y tratar de llevar la fiesta en paz con Alba, pero ella no, le manda sus bobas, así como me las mandan a mí, le manda maldiciones a Albita, y todo eso, pero Albita va a salir bien, aquí está mi amiga Francisca Corazón, ¿cómo estás? Dice Jenny Carmona, tú hablas como si tuvieras contacto con Feroz, Jenny Carmona, mi amor, pierde las esperanzas, yo jamás, porque yo no me dedico a eso, Jenny, yo me dedico a ver la controversia que desarrollan la nana, la mexicana en Pakistán, o la que sea, así sea la madre que me parió, yo me dedico a ver eso, hago mi criterio propio, porque a mí mi cerebro y mi inteligencia, mi amor, no juega a nadie, y reacciono, porque tengo canal de YouTube monetizado, claro que yes, así son las cosas, pero no mi corazón, yo con Feroz nunca, nunca se me ha pasado, yo no busco a las creadoras, ni a los maridos, ni a los exmaridos, ni a los chivos, ni a los amantes, ni a los queridos, como se llamen, dice Denise Navarro, tiene empatía entre mujeres, y se olvidan que uno de los menores es una niña, ah, esa niña, ¿quién la defiende? Exactamente, eso es lo que yo les pregunto a la gente bobita que está en el alambre, quieren empatía con nana, pero con la hija de nana no tienen empatía ustedes, ¿verdad? Mediocres que son, mujeres mediocres que dan vergüenza como mujeres, vergüenza les debería dar pasar ahí, dejando sus comentarios pendejos aquí, y en todos los canales de mis compañeras, vergüenza les debería de dar sin vergüenza, ¿qué tipo de madres serán ustedes? Que apoyan, que una madre abandone a sus hijos, que una madre ya mediendo pada, a su hija, presentándole otro chivo, otro querido, como lo quieran llamar, esas son ustedes como madre, se reflejan en ella, por eso le aplauden, pues, se les va a reventar el hígado conmigo, les cuento, mi amor, yo soy su dolor de cabeza, su dolor de hígado, y seguiré siendo, hasta que Nana India Blocks quiera asumir las consecuencias de sus actos, hasta que Nana se olvide de querer seguir destruyendo a esos niños, hasta que Nana no deje de provocar, porque cuando ella sale, sale a provocar a Alba, porque sabe que Alba le sabe la vida y milagro, miren si es inteligente, y ustedes también, ¿por qué no le dicen, ay Nana, pero por favor no salgas a provocar a ti ni a Alba, que estas te agarran, porque te tienen hasta el ADN, Nana, hasta la mugre que tienes en el dedo chiquito, Nana, el yuyo que tienes en el dedo chiquito, Nana, no salgas, ¿por qué no la convencen ustedes? Porque ustedes para ellas son un número, y son un poco de pendejas, así se los digo, soy su dolor de cabeza, y no me interesa, que se les reviente el hígado, ustedes son las que se exponen, yo aquí las expongo de gratis, no hay ningún problema, ustedes aquí, sus borregas, aquí yo tengo corral para todas, ¿quieren ser expuestas? Vengan, 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 que aquí tengo corral para todas, y no me vengan a decir, ay Dios te va a castigar, yo asumo mis consecuencias, mi amor, yo si tengo papaya, como dice Miyuki, tengo cojones, y tengo ovarios, yo asumo, mi amor, que voy para donde el chamuco, yo creo que ni el chamuco me quiere, porque el chamuco no me quiere, mi amor, imagínate, y si nos vamos al infierno todas, claro que si agarraditas de la mano, mi amor, porque usted está saliendo de la iglesia, tocándose el pecho, y viene a criticar aquí a la Mariloff, a desearle lo mejor, lo peor, ay que se muera la Mariloff, a tirar maldiojo, ya ando creyendo en esa paja de maldiojo, ay no niña, por Dios, ay Dios mío, vengan que tengo un camión, aquí mis cañones están preparados para ustedes, y tengo corral para todas las borregas como ustedes, que quieran estar encerradas, tengo un chuzo con electricidad, para sacarle todo ese, para ver si el cerebro se los, se los, se los este, como se dice, a mí me encanta hacer su dolor de hígado, sorry for everybody, dice exactamente Mariloff, dice Estela, dice Denise Navarro, se recuerdan la frase de la malvada, que dijo en uno de los videos, antes de su fuga, uno sabe cuando se va, y no cuando regrese, y quiere, y quiere contar la fábula, del que ella, tenía fecha de regreso, exactamente Denise, pero claro, yo creo que es que Nana les compró, allá en la India, debe ser barato, las bolsas, en cantidades navegables, de taponcito, de idiotez, a las borregas de ella, y por eso es que las borregas le aplauden, piden empatía para ella, para la Nana, pero no tienen empatía con la niña, una niña abandonada, una niña que le está haciendo daño a su propia madre, que la llama para presentarle a un querido, bien dopada, eso es el aplauso, aplauso para las borregas, que pase la desgraciada, cuál es la próxima, al corral y comida, así es, no, muertas de hambre las voy a tener a hacer, porque cinco pesos son los que gano con Nana, acuérdate que Nana dijo de que nosotros ganamos por los cinco pesos, ¿quieren los cinco pesos? ¡Escríbanme por privado! Yo aquí tengo un corral borregas, pero las mantendré con hambre, porque con cinco pesos no las voy a poder mantener a todas, ¿ok? Busquen como dejar ahí en su comentario destacado, un buen dinerito para que vayamos ahorrando, para cuando las tenga encerradas en todas en el corral, por borregas, no se mueran de hambre, porque la Nana cinco pesos es lo que da, no da más. Dice Regia Picasso, si provoca a Alba, ya que a Alba no se toca el corazón, y cuente ya que su pecho no es bodega. Mi corazón, Alba tiene un compromiso, y Alba es de las personas, yo nunca he tenido un contacto directo con Alba, más que por Instagram, un par de mensajitos, saludos, no son ni mensajes, son saludos, pero con la historia de vida que he conocido a Albit, a través de la plataforma, entiendo de que Alba ha querido explotar, pero bueno, le ha dado la palabra, y cuando uno como mujer tiene palabra también, no solo hay hombres de palabra, habemos mujeres de palabra, que cuando las personas confían en nosotros, mira, te voy a decir esto, y esto, y esto, y esto, no lo puedes decir, Regia, Regia Picasso, yo me di a conocer en una polémica, donde yo estuve apoyando a una verdadera madre, que la nana, la falta de respeto, se atrevió a compararse con ella, yo me di a conocer en esa, en esa polémica, y yo tuve mucha información sobre esa polémica, y nunca compartí absolutamente nada, y ahí la tengo mi amor, aquí en la memoria de este ordenador, ahí está guardadita, porque si un día, no se sabe cuándo, nos ganemos la lotería, dice Catúa, Wendy Pérez, esa no fue Mariloja, acuérdate que fue tu madre, hay otra que me insultó, ay no, espérate, ¿dónde está? ay Dios mío, ¿qué dijo Wendy Pérez? temen, entonces es cierto, que te saliste de una cantina, eso dicen en Nicaragua, y que eras de Salvador, Salvatore, ay no hija, no, yo soy de Nicaragua, si mi amor, radicada en Alemania, y no mi amor, no he tenido el privilegio, fíjate, de salir de cantinas, me inventaron que salí de cantinas, que salí de table dance, que tenía, que bailaba en el tubo, así como Nana, pero bueno, lo que pasa en mi corazón, es que yo tengo una foto en Instagram, donde salgo así toda regi en un tubo, haciéndome la bailadora, donde me hice un photo shooting, mi corazón, pero bueno, tú vienes de ahí, de esa gente, mi corazón, y Wendy Pérez, cámbiate el nombre, y ponte tu real, para que tengas cojones, y me lo vengas a decir de frente, cámbiate el nombre, Wendy, no andes con perfil falso, mi corazón, pero bueno, tal vez, fue, como dijo Catú, a tu madre, la que salió de la cantina, ay Dios mío, no puede ser, dice Fanny, yo seguía a Nana, y me da tristeza, verla así, ella necesita ayuda profesional, y no es que esté loca, es que ha tomado decisiones, que la están dañando, yo con menos, de que ella, llevo seis años de terapia, Fanny, definitivamente, mi corazón, pero la responsabilidad, más grande, la tienen sus padres, de hacerlo, porque ella, como está adicta, a esas sustancias, y pues le está haciendo daño, a todo mundo, imagínate, imagínate, dice Rafaela, Mariló, ponme como ante, de moderadora, ya te voy a poner, Rafaela, espérame, espérame, Rafaela, me sacas con un camión, a todas las bobas, oíste, me sacas, como un camión, déjame, ahí está Rafaela, hasta con la silla, tírale el camión encima, y después bailamos, un sarape, encima de ellas, dice Regia Picasso, eso, eso sí hermosa, gracias, saludos, le dice, dice Nora González, tienes razón, porque Dios le da hijos, pero su padre debe de entrenarla, qué lástima que Dios me dio cáncer a los 22 años, y nunca pude tener hijos, pero adoro a mis sobrinos, y sobrina, y sus hijos, qué bueno mi corazón, imagínate, imagínate, es por eso que yo a veces chicas, les digo que cuando yo decido, cuando me acuerdo, perdón Señor Jesucristo, no me castigues como la borrega de la nana, cuando yo a veces reprocho, cuando yo miro estas cosas, y cuando estoy grabando mis reacciones, y cuando estoy aquí hablando con ustedes, es donde digo yo, y reprocho a Dios, ¿por qué le das pan al que no tiene diente? ¿qué sustancia consume nana? ¿tú estás segura de eso? Laura Prieto, sí, sí estoy segura, mira mi amor, claro que es, 100% Laura Prieto, 100% la está fumando verde y con pepita, 100% Laura, espero que la respuesta te haya gustado, dice Montserrat, Mary, ya están dando patadas de ahogado, porque en cualquier momento, se abre su libro de la nana, y ahí todo se va a saber de la nana, exactamente corazón, dice Leticia Gómez, hermosa, no he visto si ha reaccionado la pinocha, saludos desde Pomona, California, Dios te bendiga, gracias mi corazón Leticia, gracias por las bendiciones, gracias mi amor, porque, ay fíjate que hoy yo no iba a dormir, porque han pasado un poco de borregas aquí sin cerebro, pero ya estoy dando a hacer el corral, donde la voy a encerrar, pero gracias por tus bendiciones mi corazón, y no, no ha reaccionado, la niña está, esperamos que siga así, que no salga, y que si sale, no salga a provocar, porque esta controversia, ella es la única que va, que tiene en sus manos, y en su lengua, de pararla, yo no voy a dejar de criticarla, de dar mi opinión, vivo en un país libre, donde puedo ejercer, la libertad de expresión, si a usted no le gusta, y usted está en el alambre, que se le está restorciendo su hígado, viendo a la Marilov, porque detesta a la Marilov, cámbiale el canal, yo no le digo, ni lo obligo, a que esté ahí en el alambre, así de claro, ay Dios mío, ah, y díganles a sus brujos, las que me hacen brujería, díganles a sus brujos, que les devuelve el dinero, porque yo estoy bendecida, mi corazón, mis hijos, mi familia, mi trabajo, mis estudios, están bendecidos, con la sangre preciosísima, del creador, así es que vayan, que les devuelvan su dinero, dice Amalia García, esta mujer lamentablemente, termina muy mal, va derechito al abismo, Amalia definitivamente, y no hay quien la detenga, por eso es que yo les digo, que sus papás, son los responsables totalmente, de agarrar a esa mujer, si es posible a la fuerza, por ayudarla, pero bueno, dice Lorena Castillo Orzosa, tan cierto lo de Nana, como lo de tu historia, ay Lorena, la prostituta, es la más vieja y anciana, de tu casa corazón, imagínate, ay Dios mío, hoy están, mi amor, las borregas, Dios mío, ahora resulta, que hasta Prosti, ha sido la Marilof, estas seguramente, son estas que están en el alambre, que no se están poniendo perfiles falsos, yo sé que son ustedes mi corazón, pero yo sé que yo a ustedes, no les he hecho absolutamente nada, que ustedes son como son, porque son una mierda, por eso, y me disculpan la expresión, de la palabra mis seguidoras, yo sé que son ustedes, yo lo sé, porque no tienen los huevos, para llamarme personalmente, ni venir aquí, y subirse aquí al stream, y decírmelo en mi cara, dice Aurora Columna, Nana va a terminar, ay sangre Cristo Aurora, bueno, será ella la de que tome la decisión, mi amor, hola hermanas, presente aquí llegando, dice Mariposita, esa Nana se mira, que es muy problemática, y embarra, a todo el que se deja, exactamente, imagínate, mira las borregas, donde andan ahí, dice Fabi Durán, Marilo, ahora sí, ahora sí las hiciste enojar, ay sí niña, por Dios, imagínate, ahora sí andan bien ardidas, ay qué mujeres, estas borregas, yo, apúrate tú, con el corral, para meter a las borregas, porque andan bien locas, hay que amarrarlas, y darles choque eléctrico, ok, dice Maribel, Nana tiene unos papás, muy alcahuetes, definitivamente Maribel, es una pena, porque es una mujer joven todavía, que todavía la pueden salvar, pero únicamente, son sus padres, su familia, porque ya Feroz, no tiene nada que ver con ella, ya es otra historia, Feroz está dispuesto, a cuidar a sus hijos, a protegerlos, los más que pueda, ya él estuvo, en, en este, ya él estuvo, en, en las autoridades correspondientes, notificando, y entonces, dice Catúa, Marilov, léeme arriba, Lorena, mira quien habla, la dueña del prostíbulo, pendeja, y si, Catúa, hoy sí, hoy sí quisieron venirse a hacerlas lindas, pero yo sé, Catúa, que ahí están los perfiles falsos, porque no tienen los cojones, ni los ovarios, dice Rosalba González Soriano, dice Raida, chicas hermosas, las de, las del alambre, están en casa, su, su canal de Marilov, por favor, si son educadas, dejen su like, porque si no, la panza, la panza se les va a crecer más, y eso sería, una maldición, dice Aceres, tienen las baterías cargadas, para, para, joder, dice, niña, hoy andan con las baterías cargadas, las borregas, ay, yo tengo que advertir a mi cubana siempre, bueno, a cubana también la han atacado, mi amor, que no tienen idea, pero con él, la cubana siempre sabe, cómo mandarlas a chingar a su mouser, a todas estas borregas, y si no la tienen viva, pues la mandamos a desenterrar también, ya saben, dice Maribel Villarreal, ella dice que no puede ir a India, mande, mande a su papá, que vaya a mirar los niños, siempre andaba allá de mitotero, y ahora él tampoco puede ir a India, Maribel, son coherentes, las opiniones de ustedes mujeres, por supuesto, dice Dolores, mi Mariló, mándalas a la verga, a todas, y con respeto, Dolores, claro que es, mi amor, aquí ya les dije que tengo un camión que les pasa encima, y después que las mire aplastada con la lengua de fuera en el suelo, bailo un, bailo un tango encima de ellas, ya saben, aquí tenemos remedio para todo veneno, para todas ellas, ay, ella cree que me van a ofender, ay Mariló, tú fuiste prostituta, no, mi amor, no fui, si hubiese sido, mi amor, hubiera sido una tronco de prosti, claro que yes, y no me hubiese avergonzado, porque yo no, yo no, difamo, ni me alegro del mal que han vivido muchas mujeres, que han caído en esa mala vida, en esa vida de esfuerzo, en ese trabajo más viejo del mundo, hay mujeres que han sacado a sus hijos adelante, porque se venden su cuerpo para sacar a sus hijos adelante, son troncos de mujeres, esas mujeres que han pasado y han sabido llevar una vida después de haber trabajado en ese tipo de trabajo, honramos aquí a todas las muchachas que han pasado por esa vida, para sacar a sus hijos adelante, para sacar a sus familias, para estudiar también, lo han hecho muchas mujeres de muchos países, así es que mi amor, si ustedes creen que me van a ofender diciéndome eso, olvídense, no lo he sido, y si lo fuera, lo aceptara, a mucha honra, mi amor, claro que yes, ay, busquen con qué ofenderme, para ver, pero si ya les voy a decir con qué me pueden ofender, déjeme ver, o sea, nada, ni que me saquen el dedo, ay, yo seguiré siendo su dolor de cabeza, mi amor, hasta que Nana quiera, buscan cómo decirle a Nana, que no siga provocando, y listo, y se olvidan de la Marilov, y si quieren seguir después de Nana conmigo, miren, conmigo es de pechito, y todas sus maldiciones, sus brujerías, su pasa de huevo, o su que sé yo, que como se llame, me la repelan, me la van a seguir repelando, he dicho, dice Montserrat, Violeta Castillo, así es, venimos de batallas muy gigantes, para que nos, para que nos asisten, sus amigas y defensoras de la Nana, exactamente Montserrat, así mismo, dice Raida, Fabi Durán, yo creo que sí, yo no he podido guardar nada, en cajas estoy, ay Dios mío, estamos atrasando a Raida, estoy mudándome, por presentarle, por prestarle atención a Marilov y al chat, ay mi Raida hermosa, gracias cariño, gracias corazón, dice, haceres dolores, jajaja, a la verga, pero con respeto, no puedo Marilov, mal hablada, pero con caché, ah claro que yes, yo soy mal hablada, se me sale mi pingazo, como dicen las cubanas, me salen las malas palabras, pero con caché, con educación, con finidad, con chiquimiquis, yo las mando a la verga, pero con chiquimiquis, claro que yes, yo soy muy fina, mi amor, yo sí me sé comportar, mi vida, claro que yes, yo sé cuándo tengo que mandarte a la verga, o no, listo, pero también sé cómo comportarme en algunos lugares, ustedes saben, con borregas no me puedo comportar con educación, ¿entienden ustedes? Con mis seguidoras, claro que yes, mi chuchito, mi palabrita, ta ta ta, mis seguidoras saben cómo soy, mi amor, y las borregas no, entonces se jodieron, la que padezca de diabetes, depresión, de lo que sea, se le reventará la vena yugular, mi amor, con Amarilov, así es que olvide mi canal, olvide mi nombre, olvide mis ojos, olvide, olvídeme, pero olvídeme de verdad, porque se le va a reventar la presión, se le va a dar un infarto, o vean este programa, y todo mi canal, con un cardiólogo al lado, porque les aseguro que a mí me fascina, estarme las imaginando ahorita, ay, esta maldita, esta, ahí está, está Amarilov, ahí está fea, bretera, chismosa, mala, criticona, que te importa la vida de Nana, que te importa la vida de los demás, ay, señor, perdóname, porque estoy maldiciendo a Amarilov, la Amarilov sigue su vida tranquila, mi amor, claro que yes, y yo no tengo culpa de la vida miserable de ustedes, para andar defendiendo algo que ustedes tampoco, ni conocen, mi amor, dice Brenda, aquí estamos para contestarle las dudas, a todas esas mujeres defensoras de la Santa Nana, mañana, mañana salgo con un pasado, mañana salgo con un toro, ay, no, no voy a hacer eso, voy a estar ofendiendo a las verdaderas musulmanas, no, no, no lo voy a hacer, pero mañana voy a salir con una vela aquí, o señor Jesucristo, manda por tus borregas, o te las mando yo, ¿cómo es? Ay, yo me río, y a ella se les amarga el pepino, el hígado, mi amor, busquen el cardiólogo, porque la Amarilov, o me olvidan, me bloquean, bloqueenme, si hasta YouTube da la opción de que te dice, ¿te gusta este contenido? No, muy malo este contenido, muy malo, dice Leticia, se ve que sus padres ya no quieren saber nada de ella, y la madre está igual de loca que ella, yo pienso que la Pinocha echó a perder el segundo matrimonio del papá con sus mentiras, definitivamente mi corazón, si ella ha echado a perder toda su vida, imagínate la de los demás, dice Brenda Uese, yo por estar trabajando, no he podido comentar, como es debido, dice Brenda, gracias Brenda, pero sabemos que también le das con, con, perdón, hasta por debajo de la lengua, dice Rosa Bermúdez, Marilov, checa, checate las manos, tienes artritis, artritis, ay mi amor, no, como que tengo artritis, no corazón, a mí no me duelen mis manos, ni la lengua tampoco, mi amor, la lengua, menos, Dios mío, que me duelen las manos, que todo me duela, menos la lengua, no corazón, no tengo artritis, no, no, todavía no he llegado a ese pum, dice Raida, ay mi Brenda, Uese, dice Brenda, mi querida Raida, dice, saludando a Brenda, Brenda, saludando a Raida, dice, Marilov, lea, Catú arriba, ay, 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 hay otra, hay otra, hay otra borrega, alistemos el mecate, alisten el mecate, dice Catú, debe de esa es tu madre, estaba tal abierta, que cuando naciste, te le caíste y te distes en la cabeza de este nacimiento, ay Dios mío, ni cuenta me di que entró, tdt, que como que como que se puso, ya regresó con otro, con otro perfil seguramente, ellas tienen muchos perfiles, porque ellas mismas se contestan en los comentarios, y vienen, entran con un comentario, comentan con el otro, las mandamos a chingar, las bloqueamos, y esto y lo otro, y le sacamos hasta el último, hasta el último pedacito de tierra que tienen enterrado, se lo sacamos, y nada, la Mari de la vela perpetua, exactamente, Cristal, exactamente, Catú, el refri, el refri, el refri, el refri, no la para, está quemando a todas las equivocadas, definitivamente, Cráida, como tiene que ser, Catú, amétele corriente, pero de las más, de la más alta, dice Regia Picasso, defienden a Nana, y la Nana, ni un pedo les echa, si no les preocupa a los chiquitos, menos sus borregas, seguro están verdes de las viles, que están haciendo con tus comentarios de Nana, exactamente, Regia, están, andan echando las viles, les anda dando cagadera, chorrillos, de todo, y el hígado está, sí, mira, reventándoles con la marilón, pero aquí las tengo, pendejas, aquí las tengo, y aquí las tendré, en todos mis en vivo, vengan para acá, vengan, aquí las tengo, y aquí las quiero tener, así de borregas, defendiendo a su Nana, me la pela, pero aquí las tengo, vean como las tengo, a lo que yo digo, dice Marcia Hernández, está riendo, Marcela, esa Nana es de lo peor, no, 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 pero para sus borregas, es lo mejor que hay, Ángel H, muy bien, dice, olviden mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta, claro que yes, Ángeles, así es, con tanta diversidad de contenido que hay aquí, y las bobas se vienen a reventar su hígado conmigo, imagínense ustedes, pero aquí las tengo, mi amor, claro que yes, miren el poder que tiene la Marilón, ay, mosh, miren el poder que tiene la Marilón, para tenerlas aquí de borrega, y que me vengan a dejar, sus maldiciones, que ya saben, nos vamos juntitas, pan del chamuco, y las dejo ahí, porque el chamuco a mí, ni el chamuco me quiere, y voy a preocupar, porque ustedes me quieren, imagínense ustedes, no hija, por Dios, ay Dios mío, no puedo con ustedes, dice Raida, Marilón, definitivamente te quieren, lo que no, lo que no saben, es cómo decirlo, exactamente Raida, es amor, yo sé borregas, mis borreguitas lindas, mis bobitas bellas, yo sé que ustedes me quieren, me adoran, me adoran como los huevos de Teodoro, yo lo sé, pero yo, las trato como ustedes me traten, ustedes creen que diciéndome prosti, que vengo de allá, que vengo de allá, que vengo de las maras, que no sé qué, que no sé cuánto, ah, se acuerdan chicas, cuando me decían que venía de las maras, solo porque tengo tatuaje, miren hasta donde les dé el cerebro, ay Dios mío, si aquí en Europa, eso es moda, y si yo tuviera más cuerpo, mi amor y tamaño, me hicieran todo, mis mujeres saben que me encanta el arte del tatuaje, y aquí si tuvieras, que hay personas sentadas, en el parlamento alemán, en un banco, en cualquier institución, para el verano, que uno se viste más descotado, mi amor, claro que Jess, con sus perros lindos y bellos tatuajes, y son gente, mi amor, que ni tú ni yo nos podemos codiar, así es que imagínense ustedes, dice Montserrat Mario, ojalá y no tengan piedras en la vesícula, porque las van a operar de urgencia, las borregas, definitivamente Montserrat, se le va a reventar la vesícula, mujeres, dice Dolores Rodríguez, mi Marilón, si tienes artritis, dice, espérate, voy a ver que ya me diagnosticaron, dice, mi Marilón, si tienes artritis, si tienes artritis, no te preocupes, le mandaré a pedir dulces verdes a mi amigo Chasnana, o sea, y que sean verdes para que te pongas al tiro, Dolores, que vengan con pepita, yo quiero, si dicen que ya me diagnosticaron, dicen que tengo artritis, o sea, a mí no me duele nada, pero dicen que tengo artritis, ok, ustedes saben que para la artritis, para el Alzheimer, para las enfermedades del cáncer, para muchas enfermedades, ya saben que el de las pepitas verdes, es medicinal, se puede usar en medicina, así es que ya, si ustedes me miran aquí, como Bob Marlin, después saliendo, ¿qué pasó chicas? Aquí estoy, bienvenidas al en vivo de hoy chicas, aquí ando, volando en la nave, ay Dolores, ay yo me pongo mala, Dios mío, hoy me alegraron la tarde, me alegraron la tarde, mujeres, me alegraron la tarde, las borregas, por Dios, ay madre mía, en paz descanses, Señor Jesús, no te las lleves, déjamelas aquí, por favor, dice, dice Elian, yo estoy a risa y risa, y aquella enana, buen a gusto, y ha de andar, vacacionando, tomándose sus micheladas, y acá sus bobinas, todas fueras del corral, bien azorradas, ay Leán, definitivamente que sí, dice Lola, hola guapa, un saludo desde España, coño, me río mucho contigo, bienvenida mi amor, qué bueno mi vida, por lo menos mis seguidoras se ríen, porque las de la nana andan, que se arrancan los pelos, mi corazón, hasta los pelos de allá abajo, dice, no sigo a nana, dice Ana Patana, dice Brenda, esas borregas, no sabían que venimos, de pelear, y ganar la batalla, más grande, MP, y no es mexicana, en Pakistán, y ganar, y esa nana, es un cero a la izquierda, Brenda, mi amor, estas borregas, no saben lo que es fuego, Brenda, estas borregas, no saben lo que es fuego, hacer, Raida, María Loya, este, yo creo que María Loya, no estuvo hoy, Fabi Durán, mi amor, las borregas, no saben lo que es infierno, mi amor, aquí en YouTube, uff, more, si ni el chamuco, me quiere corazón, cómo te vas a venir, a meter con a Marilov, dice Mía Pato, la nanaca está en vivos, y dice puras cosas pasadas, dice, jajaja, dice Raida, ay, me orino de la risa, Marilov, chicas, así no se puede, dice Serena, ven a recoger tu borrega, que se te salieron del corral, Marcia Hernández, dice, las michelángelos de enana, ah no, las michelángelos de enana, claro que hay, yo ustedes, pero ustedes saben, que ya hoy en este en vivo, me pasaron diagnosticando con artritis, entonces ya saben que eso sirve, las pepitas, las pepitas verdes sirven para relajar, para quitarme el dolor de la artritis, ya saben que si ya salgo un día, yo aquí con chupi, 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 tengo un labiosito, que me hace ron, 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 ay Dios mío, nos hicieron la tarde mujeres, nos hicieron la tarde, gracias mis queridas borregas, yo sé que enana estará en una playa ahí, de esas hermosas que tienen ustedes, los mexicanos, Dios mío, que algún día voy a ir a México, aunque les duele y les arda, claro que yes mi amor, la Marilov va a ir a México, y si ustedes miran a la Marilov allá, mi amor, haga como que no la miro, porque llevo los, llevo los cañones también, llevo los cañones, la nana está en una playa bien hermosa, por allá con sus michelángelos, con su pareja, viviendo el amor a mil, cuando se le acaben los chelitos, desen vivo, que le acaban de pagar ahorita el 22, ya saben, ella va a volver a salir a encender, si ella sigue provocando, aquí estará la Marilov, volando entre las nubes, igual que ella, gracias chicas, por haber estado conmigo, voy a pasar a dejarlas, gracias, gracias, gracias por haber estado conmigo aquí, dice Tania, Marilov, las pepitas aquí en California es legal, aquí todos andamos volando, aquí también mi corazón, no, aquí no, las pepitas no, aquí a partir de abril, cosa que yo, en realidad chicas, ya serio, no estoy de acuerdo de que se haga, ustedes saben que en Holanda, la Mari está, este, legalizada, desde hace muchísimos años, ahora en abril, el primero de abril, aquí se legaliza, en Alemania, así es que, yo estoy en desacuerdo, porque eso va a traer un descontrol, en los jóvenes, que tremendo, en los teen years, como le dicen, tremendo, yo no estoy de acuerdo con eso, gracias a Dios, mis hijas, pues ya han sido, han sido bastante adulta, ya tengo una adulta de 20 años, que gracias a Dios, está trabajando y estudiando, y la otra que está aquí, mi hijo varón de 24, la Helen, yo le hablo de todo a mis hijos, siempre les hablé, a calzón quitado, yo no les anduve hablando, ay que la muñequita, que el muñequito, no, 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 yo le hablé, a calzón quitado a mis hijos, la educación que yo les he dado, ha sido la que yo he creído, correspondiente, yo los he tratado de formar, como mujeres y hombres de bien, y gracias a Dios, pues la vida me ha premiado con eso, así es que mi amor, ya les dije, díganle a su brujo, que les devuelva, que les devuelva su dinero, porque las están estafando, yo estoy próspera, mi amor, estoy con salud, mis hijos también, mi familia también, y cuando alguien se enferme, pues porque se tenía que enfermar, y punto, dice Raida, gracias moderadoras, todas son mejores, gracias a las chicas del chat, y gracias a las del alambre también, que la pasamos muy bien, gracias mi Raida, sé tú mismo, dice la nana, la han de tener, bien empanadita, en este momento, gozando y viviendo la vida loca, y estas borregas peleando por ella, si mi corazón, pero aquí mi amor, son bienvenidas las borregas a pelear, solo que tienen que aguantar, porque los putazos se los van a llevar, así como me dan putazos, yo estoy, mi amor, con un camión, Marilón, léeme arriba, dice Fabi, voy a leer a Fabi, y me voy chicas, gracias a todas por estar aquí, ¿dónde está Fabi? ¿dónde está Fabi? Déjeme ver, esto fue demasiado ya arriba, ¿dónde está Fabi? ¿qué me puso Fabi? Gracias chicas a todas por haber estado aquí, ay, está bien arriba, porque no lo encuentro, déjame ver si encuentro a Fabi, para no irme sin leerla, Fabi Catúa le dice, déjenme ver, ay Dios mío, no te encuentro Fabi, escríbemelo, aquí está, creo que sí, creo que hasta Catúa se le quitó el reto, resfriado con tanta gente, que viene a dejar su veneno, ese fue Fabi, ese fue Fabi, el mensaje que pusiste, es mi corazón, dime, dime, dice Raida, Marilón, cuídate, y besos a la niña, y saludos al señor Carlos, te quiero, y ninguna maldición te tocará, por supuesto mi corazón Raida, yo soy muy, soy una mujer que se toma las cosas de quien vienen, sean difamaciones, tú sabes, ah, como dijo Brenda, nosotros, Raida, nosotros venimos de la guerra, que no me han inventado, que yo fui a Marte, y regresé, y que soy la Virgen María, ay, sin ofender la Virgen María, ay, perdóname madrecita, me vas a castigar, pero bueno, es que estas borregas, pues no, no tienen de otra, Golden, mi corazón, un beso, lo veré desde el comienzo, dice Raida García, gracias a todas, cuídense, besos, quedamos pocos, dice, dice Catúa, Fabi, YouTube tiene, tiene tu comentario retenido, bueno, pero yo lo leí, Catúa, yo lo leí, y a veces YouTube retiene, no, pero es, es mi internet, que está fallando, no te preocupes, mi corazón, bueno, ay, mi Marilón, dice, Raida, vete a empacar, mi amor, que te encantó el chisme, pero yo sé que te reíste, es un montón, un beso enorme, sabes que te quiero, te adoro, como los huevos de Teodoro, gracias chicas, por haber estado conmigo, gracias por acompañarme, mi Catúa preciosa, no tengo que decírtelo, tú exactamente lo sabes, tú sabes quién soy yo, tú sabes mi corazón, sabes perfectamente, que te quiero muchísimo, también a todas mis seguidoras, a mis comentaristas, a los que son de mi agrado, y los que no son también, y las borregas también, las queremos aquí, no crean que yo me voy a salir corriendo, no, yo sé cuidar borregas, ok, espero que les haya quedado claro, visiten al cardiólogo, sí, por favor, no me vayan a salir con una trastada aquí, que se les va a acabar el hígado, se les va a reventar la hiel, lo que sea, este canal no es apto para su cardiólogo, ok, nos vemos en la próxima, bye chicas, nos vemos, creo que voy a estar en live, hoy que es, hoy es miércoles, será el viernes mi amor, claro que es, antes de irme de la parranda, porque este fin de semana, también le toca parranda a la Marilov, Marilov, gracias preciosas, yo también te quiero, dice Catu, gracias, gracias Brenda también, Brenda US, gracias mi corazón, Tania, todas, Golden, y a todas, Marcia también, ay, a todas, besito chicas, chao, si, no,